Hola, ¿cómo están? Yo soy Cixela, esto es RockShock y hoy en el estudio nos visita Pedro Islas de Lázaro Lugo. ¿Cómo estás? Así es, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo contenta. No, mira, ya por allá están los gritos del público, eso quiere decir que hay como buena vibra. Platícame, Pedro, de tu proyecto Lázaro Lugo. ¿De qué trata? Bueno, Lázaro Lugo es un proyecto que tiene ya algunos años, alrededor de 10 años más o menos. Este es el primer disco que lanzamos oficialmente. Anteriormente tenemos así grabaciones demo, un EP que anda rolando también por ahí. Y estamos impulsando ahorita nuestro disco que se llama Monstruo, ¿no? Está aquí el monstruo. Y lo que planteamos en nuestro disco es, pues, que todos somos monstruos, ¿no? Todos tenemos un lado oscuro, un lado que no queremos que la gente conozca, un lado feo. Entonces, de eso va, de eso va el disco. Excelente. Ahorita platicamos un poquito más a fondo de Monstruo. Podría parecer obvia la pregunta de por qué después de 10 años lanzar un primer disco, dado que estamos en un país en el que hay que lucharle y lucharle. Pero en el caso específico de ustedes, ¿qué ha pasado? ¿Por qué han tenido que transitar para después de 10 años lanzar su primer disco? Pues, han pasado como bastantes cosas. Yo creo que es muy común en las bandas independientes estar cambiando de alineación. De repente teníamos problemas porque se salía un integrante, nos faltaba un baterista, un bajista, etc. Entonces, a partir de un año para acá, más o menos, es que tenemos una alineación más uniforme. Y el disco son rolas que teníamos así desde hace mucho tiempo, pero recientemente con la alineación ya establecida, tocando, haciéndonos como de amistades, de gente que está en el medio, etc. Pudimos hacer lo posible de manera independiente, ¿no? Por nuestros propios medios. Y es algo que desde hace como 8 años queríamos hacer, ¿no? Y hasta ahorita ya lo tenemos. ¿Tú y quién? Digo, porque hablas en plural, tiene mucho tiempo y ha ido y viniendo algunos músicos más. Sí. La alineación ahora se conforma por Alejandra, la pantera que toca la batería, muy cabrona. Está Fernanda en el bajo, Ian, que es como el cofundador, bueno, el fundador y cofundador en este caso, hermanos. Ok. Así es, entonces, Ian y yo somos quienes hemos llevado el proyecto desde la base, ¿no? Y buscando músicos, ideas, componiendo, etc. Entonces hemos como, le hemos batallado, pero pues ha valido la pena bastante. Fíjense nada más cómo son mañosos, ¿eh? O sea, van, vienen, pero justo al momento en que llegan dos mujeres, entonces ya nos empezamos a entender. ¿Tiene que ver con eso o no? Yo creo que sí, sí, este, el hecho de que haya mujeres le da bastante frescura al proyecto. Incluso en vivo es visualmente más atractivo, ¿no? Ver tocar a una banda de cabrones tal vez es como muy usual, ¿no? Ver rockear a chicas de la manera en que lo hacen ellas, aparte, es como así, es sorprendente, es increíble. Y sí tiene mucho que ver con que las cosas en la banda funcionan de mejor manera, como que fluyen mejor, ¿no? Teniendo esta alineación mixta, digamos. Ok. Digo, ustedes ya tienen muchísimo trabajando juntos, son hermanos, entienden. De pronto el que llegue alguien más, ¿qué tan complicado es que entre como en su rollo y que entienda lo que ustedes quieren proyectar? Porque finalmente, aunque terminen siendo un equipo, pues la base la tienen ustedes. Entonces, ¿cómo hacen para incluir a los nuevos integrantes? Sí, sí es un poco complicado. Más porque digo, creo que los músicos somos como entes un poco complicados. Entonces, sí resulta un poco complicado a veces y tiene mucho que ver con la personalidad de la gente, ¿no? Es muy variable. Creo que en este caso nos ha funcionado mucho la alineación que tenemos porque se han integrado de manera muy natural. Es como si de repente entra Pantera a tocar las baterías y así en dos ensayos ya las tiene y las siente como suyas, ¿no? Las rolas y es así. Pues es casi una coincidencia, ¿no? Ok. Perfecto. Entre todo el tiempo que tienen, había ya muchas rolas. ¿Cómo hacen para decidir estas diez? Pues, básicamente, quisimos buscar que el disco estuviera englobado dentro de un concepto, ¿no? Entonces, lo que buscamos fue que las rolas que incluyéramos dentro del disco fueran acordes al concepto que buscábamos, ¿no? Para el disco. Tenemos un par de rolas más que están por ahí, seguro van a salir, siempre tienen que salir. Pero, básicamente, así lo decidimos y decidimos qué rolas queríamos. Ok. Monstruo. La realidad es que todo mundo tiene un infiernito, cada quien tiene sus monstruos, pero hay diferentes tipos. Hay quienes están peleados con la vida, hay quienes se la pasan llorando. Y aquí, más o menos, ¿cómo va? Pues, de hecho, tratamos como de abarcar un poco todo este universo de monstruos, ¿no? Que existe en la gente. Todo un poco. Así es. Sí, hablamos un poco de los monstruos que tenemos dentro y que no queremos reconocer. Un poco de los monstruos que vemos en otras personas. Eso es más fácil. Sí, claro. Sí, sí es más fácil, ¿no? Pero es como curioso, de repente, hablar de toda esa característica, de todo ese carácter monstruoso que cada quien lleva dentro. Visto desde diferentes perspectivas, una de las rolas, de hecho, el segundo sencillo, habla un poco de eso, ¿no? De cómo aceptamos nuestra monstruosidad. Y ya no importa nada, ¿no? No importa nada, hay que destruirlo todo, hay que así. Es un poco agresivo algunas de las cosas que traemos. A veces, eso es lo que nos hace falta a los que tenemos monstruos, y de pronto escuchas algo y dices, con esta rola de verdad me puedo desenfrenar y la haces tuya. Entonces, no se hagan, todos tienen monstruos. Vayan y adquieran este disco que está, ¿en dónde? De momento lo estamos distribuyendo igual de manera independiente en nuestras tocadas, a los sitios a los que vamos a tocar procuramos dejar copias, etc. Y en nuestro sitio de internet ya lo estamos moviendo en formato digital. Probablemente en un par de semanas salgan a Spotify, todo esto. Pero siempre está el contacto con la banda. ¿Presentaciones? ¿Cómo andan con eso? Pues andamos bastante tendidos, ¿no? Tenemos el 8 de octubre, vamos a estar en Santa María la Rivera, en el Foro Cultural El Hostal. Tenemos el 16, vamos a estar tocando por allá, por Milpalta. Habrá que decir, somos originarios de Tláhuac, ¿no? Del sur de la ciudad. Y pues por allá tenemos también bastante movimiento. Entonces, el 16 estamos en Milpalta. En noviembre tenemos también la presentación oficial del disco, que será el 12 de noviembre, allá en La Oveja Negra, que es en Tláhuac, justamente de donde somos originarios. Así es. Y tendremos bandas invitadas así, muy cabronas, entonces estén al pendiente. El 23 de octubre nos vamos al Cervantino, al alterno Cervantino y estaremos también por allá alternando con varias bandas muy buenas. El 2 es la presentación, el 19 de noviembre también tocamos por allá en San Pedro, en Milpalta. Y pues hasta ahí, hasta ahí vamos. Sí que van tendidos. ¿Redes sociales para que la gente siga todo su proyecto y sobre todo esta red de las presentaciones? Pues en Facebook estamos como Lázaro Lugo Band, estamos en Twitter, en Instagram, en SoundCloud, ya en unos días sale también en formato digital nuestro disco y todo. Y ahí búsquenos, estamos así puestos para todo, para tocar en donde sea, para ir a donde nos lleven. ¿Andan por ahí de mitoteros con los de Producciones del Infierno también? Así es, andamos con Producciones del Infierno muy pegados, un saludo para estos carnales que nos han apoyado un chingo y que pues les sigan la pista también. Bueno, pues si quieren escuchar más de Lázaro Lugo, ya saben, sus redes oficiales están como Lázaro Lugo. También pueden seguir a Producciones del Infierno en donde seguramente andan promoviendo sus presentaciones. Así es. Y ya para despedirnos, vámonos a un video. ¿A cuál? Van a ver el video de Monstruo, el cual, digo, ya lo verán, está un poco agresivo, pero es el plan, ¿no? Ocico, Monstruo. Ocico de Monstruo. Ok, muchísimas gracias, Pedro, que les vaya muy, muy bien. Ahí vamos a estar pendientes de esa presentación. Pues bueno, nos vamos a ver y escuchar. Ocico, yo soy Cixela. Esto es RockShock, recuerden nuestra página www.rockshock.com.mx y nos pueden seguir en Facebook y Twitter como RockShockP. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. RockShock. 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 Rockṣock. RockShock. Rock BOрам粉 25. Rock ultraigu SAT. Me he transformado desde hace días en algo que nunca esperé ser Perdí la vena que me acercaba a las cosas que te mantienen en la línea de lo real El resto de mi conciencia me pide que vuelva pero no me interesa prestar atención El resto de mi pretende salir del lado pero no me interesa mirar atrás Perdí la memoria y el miedo que me frenaba de abandonarla Y mis palabras se vuelven grollidos y mis ator pero dejando lo que hacer desconocer Voy a quemarlo solo y arrasarte conmigo Tu nombre no es lo que tú me hiciste creer que era Puedes atraparme de nuevo pero he dejado de ser Puedes atraparme de nuevo pero he dejado de ser gusano Voy a quemarlo solo y arrasarte conmigo Que tienes en tu hocico que apesa y babea Voy a quemarlo solo y arrasarte conmigo Si lo único que haces es Lleguen como cerdo, como cerdo Fijeras, acabaron las salidas Respira, se acabaron las salidas Respira, todo el humo está encerrado El dolor desaparece Camina, nos estamos dejando Caer, nos estamos dejando Caer, nos estamos dejando Caer 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 Caer